El Señor es mi pastor, nada me falta. Radio Natividad 101.7 FM presenta Configurando pastores al estilo de Cristo Muy pero muy buenas tardes para nuestro Radio Escuchas De la emisora católica del Táchira Estamos bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén Hoy como todos los viernes pues nos encontramos Para compartir con ustedes el llamado de la vocación El llamado bonito de seguir al Señor El llamado de dar la respuesta generosa al Señor El llamado de seguir cumpliendo la misión que Dios quiere para con cada uno de nosotros Hoy como todos los viernes pues tenemos invitado en cabina Que pues ustedes ya lo conocen, Alexis Pero como es la emisora católica del Táchira Pues vamos a empezar con música Con la mejor música Y la música que ya nos va preparando para esa gran vigilia de Pentecostés Y ese gran día de Pentecostés Cuando Jesús Pues el domingo pasado celebramos Jesús que asciende a los cielos Pero que no nos deja solos sino nos envía al parácrito, al Consolador Aquel que nos va a confortar, a dar fuerzas Para seguir cumpliendo y seguir siendo testigos fieles de Cristo aquí en la tierra Entonces vamos a empezar con un canto, Alexis Ven Espíritu Santo Y envía desde el cielo un rayo de tolos Ven Padre de los pobres Ven Dador de las gracias Ven, lumbre de los corazones Oh, Nes Oh, Nes Consolador buenísimo Dulce huésped del alma Dulce refrigerio Descansó en el trabajo En el ardor En el ardor tranquilidad Consuelo en el llanto Ven Espíritu Santo Y envía desde el cielo un rayo de tolos Ven Padre de los pobres Ven Dador de las gracias Ven, lumbre de los corazones Con esta alegría, con la alegría de sabernos también amados y queridos por Dios Porque no nos desampara y nos envía el Espíritu Santo El Espíritu que nos socorre, que nos da la capacidad de entender y de comprender cada día Pues el misterio grande de Dios para con cada uno de nosotros Y con esta alegría pues empezamos este primer segmento pues hablándoles del santoral para el día de hoy Hoy la iglesia pues conmemora o recuerda a un santo pues que entregó su vida, que fue testigo fiel Que se dejó pues moldear también por el Espíritu de Dios El Espíritu que sustenta y que da la capacidad también de ser testigos fieles de Dios Entonces es San Carlos Luanga y compañeros mártires Te tomaré de la mano Si debemos morir por Jesús, moriremos juntos Tomados juntos de la mano Estas son las últimas palabras pronunciadas por Carlos Luanga Dirigidas al joven Quisito Que murió con él cuando tenía solo 14 años Por odio a la fe Un martirio compartido con otros compañeros, tanto católicos como anglicanos Afectados duramente por las persecuciones contra los cristianos Que tuvieron lugar en Uganda a finales de 1800 Carlos al inicio practica las creencias del clan Nahuí Pero luego se siente muy atraído por las palabras del evangelio pronunciadas y atestiguadas Por los misioneros de África Más conocido como los Padres Blancos Fundados por el cardenal Lavincheri El 25 de mayo de 1886 Carlos Luanga fue condenado a muerte junto con otros compañeros Al siguiente día comenzaron las primeras ejecuciones Carlos Luanga y sus compañeros Junto con otros fieles anglicanos Son quemados vivos Rezan hasta el final sin quejarse Dando una prueba luminosa de su fecunda fe En 1920 Benedicto XV los proclamó beatos 14 años después En 1934 Pío XI Los nombró Nombró a Carlos Luanga Patrón de la Juventud de África Cristiana Pablo VI Los canonizó Junto con todo el grupo El 18 de octubre de 1964 Durante el concilio Vaticano II Será también el Papa Montini Quien irá a Uganda En 1969 Para consagrar el altar mayor Del santuario De Namugongo Construido en el lugar De su martirio Esta es la vida De este santo San Carlos Luanga Y compañeros mártires Estos hombres que Hicieron fecundo el evangelio En este territorio Donde pues la palabra de Dios También fue haciendo vida Y donde estos hombres pues fueron Movidos también por ese espíritu santo Que estamos esperando Y que vamos a vivir En la fiesta de Pentecostés Por eso pues le pedimos También su intercesión Para que nos ayude a nosotros A ser también testigos fieles Del amor de Dios Testigos fieles De esa noticia De esa noticia Que cada día pues se nos pide Seguir proclamando Y seguir llevando A aquellos que aún no la conocen Entonces queridos hermanos Allá que nos escuchan en casa Pues este Empezar a vivir verdaderamente Siendo testigos Testigos fieles de Dios Bien nos pueden seguir a través Es de la mensajería de texto El 0424-8781-286 8781-286 O pues aquellos también Quieran pues saludarnos Mediante la vía telefónica El 0276-3431-525 0276-3431-525 Este es el número telefónico Para que pues también Ustedes compartan con nosotros Durante este rato De programa Bien como todos los viernes Pues también vamos a Compartir un poco Sobre la audiencia general Del Santo Padre Este miércoles Primero de junio Del 2022 El Papa pues ha continuado Este Esta catequesis Dedicada A hablar Sobre la vejez Entonces empieza Diciendo lo siguiente No me abandones Cuando decae Mi vigor Entonces vamos a escuchar El Salmo 71 Para un poquito Introducirnos En esta temática De la audiencia Del Santo Padre No me rechaces En el tiempo De mi vejez No me abandones Porque se agotan Mis fuerzas Mis enemigos Hablan contra mí Y los que me acechan Se confabulan Diciendo Dios Lo tiene abandonado Persíganlo Captúrenlo Porque No hay quien lo libre Señor No te quedes Lejos de mí Dios mío Ven pronto A socorrerme El Salmo 71 Empieza Reflejando el Papa Nos anima a meditar Sobre la fuerte tensión Que habita La condición De la vejez Cuando la memoria De las fatigas Superadas Y de las bendiciones Recibidas Es puesta a prueba De la fe Y la esperanza El salmista Un anciano Que se dirige Al Señor Menciona explícitamente El hecho De que este proceso Se convierte En una ocasión De abandono De engaño De prevaricación Y de prepotencia Que a veces Se ensaña Contra el anciano Una forma de vileza En la que nos estamos Especializando En nuestra sociedad Es verdad En esta sociedad Del descarte Esa cultura Del descarte Los ancianos Son dejados De un lado Y sufren Estas cosas De hecho No faltan Quienes Se aprovechan De la edad Del anciano Para engañarlo Y para intimarlo De mil maneras Entonces En esta primera idea El Santo Padre Pues refleja El hecho De ese Pues Ver reflejado En este Salmo 71 Aquel Anciano Que en su momento Clamaba al Señor Porque se sentía Abandonado Abatido Porque se sentía Pues solo Y es lo que Muchos ancianos Hoy en nuestra sociedad Pues sienten Sienten Ese abandono Ese abandono A veces De los propios hijos El abandono A veces De aquellos Que más Ellos quieren De aquellos Que a lo mejor Han pues Este Dado todo de sí Y pues Son abandonados Y muchas veces Pues también Tratados mal Maltratados Y pues Hoy el Papa Nos invita A A estar muy atentos A esto Porque podemos Tal vez Estar cayendo en esto Podemos estar Pues muy relajados De decir No yo no caigo en esto Pero puede que En algún momento Incurramos en esta falta Que pues Atenta contra Ese ser tan especial Como lo es Un anciano ¿No? Un anciano Que se encuentra Pues lleno De muchas experiencias De muchas cualidades Que a la larga Pues nos alimentan A nosotros Como personas Nos ayudan Nos alientan Y nos invitan A seguir En una segunda idea Tenemos También en las familias También en las familias Sucede hoy Sucede hoy Sucede en las familias Sucede siempre Debemos reflexionar Sobre esto El Papa El Papa Pues refleja esto Ese ser Esconde la vejez Esconde la vejez Y por qué ¿Por qué la política Se muestra Tan comprometida Con definir Los límites De la supervivencia Digna Al mismo tiempo Es Insensible A la dignidad De una convivencia Efectuosa Con los ancianos Enfermos Entonces vemos Estas realidades ¿No? Una realidad Donde pues La sociedad Pues se siente Como Este Rechazada A ser capaces También de brindar Ese apoyo En medio De una enfermedad En medio De la vejez Pero así como Hay personas Que rechazan esto Pues existe también En nuestra sociedad Personas que se comprometen Realmente Para pues Estar atentos Con nuestras personas Igualmente Pues vemos La política De muchos países Donde pues Se ve esto De la eutanasia ¿No? Donde pues Se pretende Cortar la vida Cortar Aquello que verdaderamente Pues Dios Quita Y da Cuando el quiere Y cuando el dispone En otro orden de idea El anciano Del salmo Que hemos escuchado Este anciano Que Ve Su vejez Como una derrota Descubre la Confianza En el señor Siente la necesidad De ser ayudado Y se dirige A Dios San Agustín Comentando este salmo Exhorta Al anciano No temas Ser Abandonado En la debilidad En la vejez ¿Por qué has de temer Que el señor Te abandone Y que te rechace En la vejez Cuando te falten Las fuerzas Al contrario En ti Residirá Su fortaleza Cuando se vaya Menguando La tuya El anciano Pues En medio De su abatimiento Pues también Nos deja Un gran ejemplo Aquel que se Abandona En el señor Aquel que se entrega Al señor Aquel que Pues Da Lo poco Ya de su vida Y que Pues también Nos refleja A nosotros La capacidad También De nosotros De desprendernos Y de confiar Y de ser Hombres dóciles En la fe Para pues Avanzar Luego También dice El santo padre Una reforma Indispensable En beneficio De la convivencia De todos Eso es lo que Necesitamos Una reforma Indispensable Para ayudar A estos hermanos La marginación De los ancianos Tanto conceptual Como práctica Corrompe Todas las etapas De la vida No solo La de la ancianidad Y esto es muy cierto Si nosotros Descartamos A nuestros ancianos Pues nuestros niños No van a Comprender O a lo mejor Nuestros niños No van a entender Muchas de las cosas Porque los ancianos Pues están cargados De experiencias Cargados de enseñanzas Que ayudan A esa Nueva generación Pues a ir creciendo Y luego el santo padre Termina La vejez Viene para todos Y como Y como tú querrías Ser tratado O tratada En el momento De la vejez Trata a tú A los ancianos Hoy Son la memoria De la familia La memoria De la humildad La memoria Del país Custodiar Los ancianos Que son sabiduría Que el señor Conceda A los ancianos Que forman Parte de la iglesia La generosidad De esta Invocación Y de esta Provocación Que esta confianza En el señor Nos contagie Y esto Por el bien De todos De ellos Y de nosotros Y de nuestros hijos Así termina El santo padre Pues invitándonos A esto A buscar Pues ser custodios De estos hermanos Que ya están En la etapa De la vejez Y fíjense Como termina El santo padre Son la memoria De la familia La memoria De la humanidad Y la memoria De un país Y esos son Los ancianos Porque ellos Han vivido Han pues también Conformado Han también Aprendido De algunas experiencias Y algunas dificultades Y son los que nos ayudan A avanzar Pues también En nuestro camino De vida Por eso Los invito A nuestros hermanos Que nos escuchan A través de la emisora Pues si en casa Hay un anciano Si en casa Hay una persona mayor Pues darle Esa también Pues veneración No hablándolo Desde el sentido De que Los volvamos Dioses No Sino ese Pues darle Verdaderamente El honor Que merecen El honor Que ellos También Pues Pues Merecen Para Para sí mismos Porque pues Ellos han dado Todo de sí Por cada uno De nosotros Por los miembros De mi familia Por los miembros De la familia De aquellos Que nos escuchan Entonces también Pues brindarles Esos afectos Pues que van Llenos de amor Y de cariño Hacia ellos Esa es la invitación Que el santo padre Pues en esta catequesis Como todos los viernes Pues nos ha dejado Vamos a un corto musical Y ya regresamos Con más de Configurando pastores Al estilo de Cristo Al estilo de Cristo Cuando el reloj Marca las cuatro Y media De la tarde De este 3 de junio Del año 2022 El año 2022 Pues vamos a seguir Compartiendo con ustedes Este Un mensaje Que ha dedicado La conferencia Episcopal Venezolana A los seminarios Pues en medio De la conmemoración De los días Del día del seminario En Venezuela Entonces Vamos a estarla Compartiendo En este segmento Un segmento Pues Que podemos catalogarlo Como formativo Y pues donde también Pues informamos Que La iglesia Pues va aportando A este camino bonito De la formación A este bonito camino De la vocación Entonces Empezamos Conferencia Episcopal Venezolana Mensaje Con motivo De la solemnidad De Pentecostés Y día Del seminario En Venezuela 2022 A todos los formadores Y seminaristas De nuestros seminarios En Venezuela Os he hablado Ahora Que estoy A vuestro lado Pero el paráclito El Espíritu Santo Que enviará El Padre En mi nombre Será quien Os lo enseñe todo Y os vaya recordando Todo lo que os he dicho Juan 2026 Desde hace Muchísimos años Por feliz iniciativa De los obispos De entonces El domingo De Pentecostés Se celebra En nuestra nación El día Del seminario Se hizo coincidir Esta celebración En el mismo día Cuando el Espíritu Consolador Vino sobre El colegio apostólico Así Además De consolidar La obra Iniciada Por el maestro De Nazaret Se les confirmó En la misión De salir A anunciar El evangelio De salvación Desde entonces Al conmemorar El día del seminario En nuestra querida Venezuela Estamos poniendo Bajo La guía Del Espíritu Santo A los llamados A responder Al Señor Para que tengan Su fortaleza Y puedan Perseverar En fidelidad Este día Del seminario Nos permite Pedir A las comunidades Eclesiales Orar Y apoyar A todos Nuestros Seminaristas Esta Es una tarea Que debe ser Continua Pero también Es una Hermosa Ocasión Para animar A todos Los seminaristas A abrir Sus mentes Y corazones Para que durante Su proceso De formación Aprendan A configurarse A Cristo Sumo Y eterno Sacerdote Desde la Experiencia De ser Discípulos Del buen Pastor Durante el Tiempo De formación En el Seminario Han de Tener Abiertos Sus corazones Para que Sea El Espíritu Quien Modele En ustedes La imagen Del sumo Sacerdote De hecho El paráclito El Espíritu Santo Que enviará El Padre En mi Nombre Será Quien Os lo Enseñe Todo Y os Vaya Recordando Todo Lo Que Os He Dicho En Nombre De Todos Los Obispos De Venezuela Los Saludamos Y Garantizamos Nuestra Preocupación De Padres Y Pastores Así Como La Seguridad De Nuestra Oración Asimismo A Los Formadores De Los Seminarios De Venezuela Les Hacemos Llegar Nuestro Reconocimiento Y Gratitud Por La Labor Que Realizan Como Parte De Su Ministerio Sacerdotal Imploramos De María Su Maternal Protección Que La Luz Del Espíritu Les Continúe Iluminando Y Que El Amor Del Padre Les Acompañe En Cristo Jesús Comisión Episcopal Del Clero Seminarios Vocaciones Y Diaconado Permanente De La Conferencia Episcopal Venezolana Bien Ahí hemos Escuchado Lo Que La Conferencia Episcopal Ha Preparado Con Motivo A Esta Fiesta De Los Seminarios En Venezuela Una Fiesta Que Es Bastante Particular Y Que Nuestro País Pues Se Suele Hacer En Esta Fecha Bonita Donde El Espíritu Santo Pues Desciende Sobre Cada Uno De Nosotros Sobre Cada Una De Las Personas Que Hace Parte De La Iglesia Que Hace Vida En La Iglesia Y Sobre Todo Que También Nos Invita A Seguir Siendo Proclamadores Directos De La Palabra De Dios De Esa Palabra Y De Ese Mensaje De Que Jesucristo Ha Resucitado De Que Jesucristo Vive En Medio De Nosotros Luego Pues Se Nos Invita A Nosotros Los Seminaristas Abrir Nuestra Mente Nuestros Corazones Para Que Durante El Proceso De Formación Aprendamos A Configurarnos A Cristo Sumo Y Eterno Sacerdote Desde La Experiencia De Ser Disípulos Del Buen Pastor Entonces Esa Esa De Las Ideas Que Podemos Rescatar De Este Mensaje Dedicado Pues Al Día De Los Seminarios Un Día Pues También Preciso Para Invitar A Nuestra Audiencia A Orar Por Nuestro Seminario Santo Tomás De Aquino Por Sus Seminaristas Por Sus Formadores A Orar También Por Sus Párrocos Que También Han Salido Y Se Han Formado En El Seminario Santo Tomás Orar También Por Aquel Sacerdote Que A Lo Mejor Pues Es Mi Amigo Aquel Que Me Acompaña En El Seminario Pues Es La Fuente Donde Pues Se Forman Los Futuros Pastores Para La Iglesia De Dios Los Futuros Ministros De La Iglesia De Dios Y Pues Es Importante Que También Pues Se Oren Y Oren También Para Que Nosotros Cada Día Pues Seamos Más Perseverantes Más Fieles Más Dispuestos A Cada Día Pues Donar Nuestra Vida Con Generosidad Y Con Entrega A La Iglesia Y Sobre Todo Pues Siendo Siempre Pues Custodios Y Guías Espirituales De Ese Pueblo De Dios Que Necesita Tanto De Nosotros Que Necesita También De Nuestra Compañía Y También Pues De En Algún Momento Pues Ser Aquellos Que Van Guiándolos En Este Camino Hacia Donde Todos Debemos Aspirar Que Es La Vida Eterna La En En Dios La Vida De La Santidad Entonces Nosotros Los Seminaristas Pues Nos Formamos También Para Para Buscar También En Medio De Este Camino Este Proceso De Formación Pues También Ir Buscando Esa Santidad Que Se Nos Pide En Cada Una De Nuestras Cosas Este Es Importante También Enfatizar Que Pues Esta Tarea De De Los Seminarios Pues No Va Guiada Sola Sino Va Guiada Por La Figura Que Hoy Pues También Compartiremos Y Hablaremos Un Poco De Esa Figura Como Lo Es El Espíritu Santo Como Por Ahí El Eterno Desconocido Aquel Que A lo Mejor Poco Mencionamos Aquel Que A lo Mejor Descartamos Que Dejamos A un Lado Que A veces Ponemos Nuestro Interés Personal Pero No Ponemos A Esa Persona También Importante Como Lo Es El Espíritu Santo Aquel Que Va Dando Ese Aliento De Vida Ese Aliento Ese Empuje A La Iglesia Ese Empuje Que Va Dando También Forma A La Iglesia Y Que Muchas Veces Descartamos A Esta Figura Importante Del Espíritu Santo Pero Que En El Siguiente segmento Pues Vamos A Compartir Con Más Profundidad Cuando Son Las 4 Y 38 Vamos A Otro Corte Musical Y Ya Regresamos Con Más De Configurando Pastores Al Estilo De Cristo Configurando Pastores En Natividad Continuamos Continuamos Con Más De Configurando Pastores Al Estilo De Cristo Al Estilo De Aquel Que No Nos Dejó Solos No Nos Desamparó Y Nos Ha Dado El Espíritu Santo El Espíritu De La Verdad Por Eso Cuando Son Las 4 43 Vamos A Entrar En Un Segmento Donde Vamos A Hablar De Esta Figura Del Espíritu Santo Del Espíritu De Dios Que Sobrevuela En Esta Iglesia En Esta Iglesia Que Recibió Pedro En Su Momento Y Que Ahora Lleva El Papa Francisco No Entonces Vamos A A Allá En Casa También Pues Entremos En Esa Sintonía De Esta Persona Que A veces Desconocemos Que A veces Descartamos Que Muchas Veces Poco Le Pedimos Pero Que Es Importante En La Misión De La Iglesia Y En La Misión De Nosotros Como Cristianos Ven Espíritu Santo Ven Poder De Dios Lléname Con Tu Presencia Y Haz Temblar Mi Corazón Paséate Por Donde Quieras Espíritu Protector Y Con Tu Inmensa Fuerza Arrolla Mi Corazón Paséate Por Donde Quieras Espíritu Protector Y Con Tu Inmensa Fuerza Arrolla Mi Corazón Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Y Lléname De Ti Paséate Por Donde Quieras Espíritu Protector Y Con Tu Inmensa Fuerza Arrolla Mi Corazón Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Y Lléname De Ti Espíritu 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 Santo Ven Y Lléname De Ti Bien Bien con esta introducción pues hemos pedido también el auxilio del Espíritu Santo el Espíritu de Dios el Espíritu que también nos anima nos consuela y nos invita a también pues ir caminando según los designios según los mandatos de Dios es importante pues tener en cuenta que el Espíritu Santo pues es la tercera persona de la Santísima Trinidad aquel que une al Padre y al Hijo en el amor aquel que en medio de esta unión del Padre y del Hijo pues se manifiesta el amor que se traduce pues al Espíritu Santo creer en el Espíritu Santo es adorarle como Dios igual que el Padre y al Hijo quiere decir creer que en el Espíritu Santo viene a nuestro corazón para que como hijos de Dios conozcamos a nuestro Padre del Cielo movidos por el Espíritu Santo podemos cambiar la faz de la Tierra Jesús antes de morir pues nos dejó el Espíritu Santo esto lo encontramos en el pasaje de Juan 14 16 y yo rogaré al Padre y él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes el Espíritu de la verdad a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce ustedes en cambio lo conocen porque él permanece con ustedes y estará en ustedes no los dejaré huérfanos volveré a ustedes con esto pues Jesús le manifiesta a los discípulos ese importante deseo de no desampararlos de dejarlos con el paráclito con el Espíritu de la verdad aquel que les ayudaría aquel que les este infundiría ese deseo pues de seguir llevando el mensaje de Cristo resucitado si vemos luego de la muerte de Jesús los discípulos pues temieron un poco estuvieron dudosos estuvieron un poco retenidos por miedo a que fueran pues también llevados a la cruz así como Jesús por eso Jesús para que tengan esa fuerza que nace de dentro que nace desde el interior del ser humano pues les envía el Espíritu Santo el Espíritu que los va a guiar y que les va a dar el entendimiento para comprender ahora sí el misterio importante de la muerte y resurrección de Cristo y el hecho porque Cristo también vino a traernos la experiencia de la redención a cada uno de nosotros cuando pues allá en el Calvario él entregó su vida entregó su vida al Padre entregó su vida por voluntad al Padre y donde pues también estos empiezan a comprender el hecho de que Jesús pues murió y vino a cumplir la misión del Padre y esto es lo que los empuja a ir a proclamar el Evangelio que ha llegado al mundo y que sigue llegando a muchos rincones de la tierra mediante aquellos hombres también que deciden pues seguir infundiendo ese espíritu a la tierra entonces podemos hablar de que el Espíritu Santo pues mediante esta experiencia pues crea una profunda alegría y fe que son recibidas en los carismas los carismas entonces vamos a escuchar que son los carismas carismas del griego caris don gracia favor talento se llama a los dones gratuitos del Espíritu Santo tal como se describen por ejemplo en primera de Corintios 12 6 el don de curaciones poder de milagros profecía don de lenguas y el don de interpretarlas sabiduría conocimiento fe entre otros aquí se incluyen también los siete dones del Espíritu Santo son dones especiales para dirigir gobernar amar al prójimo y anunciar la fe así mismo pues vemos como también pues el Espíritu Santo nos da esos dones esos dones que nos permiten como lo decía Alexis dirigir gobernar amar al prójimo y seguir anunciando la fe entonces el Espíritu Santo pues es aquel también que nos otorga estos regalos estos regalos que nosotros a veces pues no aprovechamos y no pues le sacamos el jugo al máximo a estos dones que el Espíritu Santo pues por medio de Jesús pues nos va regalando por medio también de de ese anuncio pues nos va concediendo entonces también hagámonos amigos del Espíritu Santo el Espíritu de Dios la hermana Fanny suele decir que el Espíritu Santo pues es aquel que va empujando empujando a la iglesia y también pues le he escuchado mucho eso de de tenerle pues gran realce al Espíritu Santo porque es aquel que también ayuda a que la iglesia pues vaya creciendo Benedito 16 dice lo siguiente nos impulsa a encontrarnos con el otro enciende en nosotros el fuego del amor nos convierte en misioneros del amor de Dios esto lo dice Benedito 16 el 20 de julio del 2007 en una homilía pues donde hablaba del Espíritu Santo y este Espíritu Santo pues tenemos reflejado un acontecimiento importante donde él pues envió o llegó a los discípulos fue en Pentecostés el día de Pentecostés el Espíritu Santo hizo de los temerosos apóstoles testigos valientes de Cristo en poquísimo tiempo se bautizaron miles de personas era la hora del nacimiento de la iglesia el prodigio de las lenguas de Pentecostés nos muestra que la iglesia existe desde el comienzo para todos es universal término latino para el griego católica y misionero se dirige a todos los hombres supera barreras étnicas y lingüísticas y puede ser entendida para todos hasta hoy el Espíritu Santo es el elitsir vital de la iglesia el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra dice el evangelista Lucas ese Espíritu vino también sobre María aquella que también fue testiga de este evento de Pentecostés este evento también importante donde nace la iglesia donde nace esa primera iglesia esa primera iglesia donde va a ser pues el el sucesor de Pedro quien la empuje y la alimente también por medio de esto de este ser testigo valiente de Cristo así entonces el Espíritu Santo se convierte pues en ese que también va a empujar a la iglesia no que solamente nos regala dones sino que también va a empujar a la iglesia pero que hace en la iglesia entonces vamos a escuchar a ver que hace el Espíritu Santo en la iglesia el Espíritu Santo construye la iglesia y la impulsa le recuerda su misión llama a hombres a su servicio y les concede las gracias necesarias no introduce cada vez más profundamente en la comunión nos introduce cada vez más profundamente en la comunión con el Dios Trino vemos como también pues el Espíritu Santo pues va haciendo esta obra en la iglesia no el Espíritu mantiene en conjunto en la verdad en y esto se ve reflejado pues también que actúa mediante los sacramentos no el Espíritu Santo pues está presente en cada sacramento que la iglesia pues administra como buena dispensadora de la gracia para con cada uno de los hombres entonces en estas breves tres ideas pues vimos el Espíritu Santo que nos regala los dones para que nosotros pues los aprovechemos y este momento de Pentecostés es preciso para esto para pedir al Espíritu Santo que nos regale esos dones esos dones que están ahí pero que nosotros pues hemos dejado como opacar o que hemos pues descartado o que a lo mejor por conocimiento o porque no sabemos pues a veces no los aprovechamos luego el Espíritu Santo que también pues vino en Pentecostés donde estaba María que también es testiga de que el Espíritu Santo pues posó sobre ella posó su sombra sobre ella para que viniera el Hijo del Hombre a cada al mundo y cumpliera la voluntad del Padre que era pues entregarse por cada uno de nosotros y brindarnos la redención y brindarnos esa apertura para ver a Dios y luego la iglesia que el Espíritu Santo que está en la iglesia y que hace de la iglesia también y que actúa en la iglesia mediante los sacramentos entonces estas tres ideas pues que nos ayuden a iluminar y nos ayuden a preparar esta fiesta de Pentecostés vamos a cerrar ya a ir cerrando ya este programa este pues anunciando un poco la vendimia que pues nuestro seminario pues va a tener el próximo 12 de junio entonces quisiera pues antes de de proseguir pues a ver Alexis que vamos a tener en ese día de vendimia rápidamente así para que nuestros radioescuchas pues pues se vayan enterando lo que va a haber ese día en nuestro seminario bueno Jefferson este no solamente es una vendimia muchas personas aquí en el seminario conocen esta vendimia en el seminario como la gran vendimia del seminario y pues como su nombre lo refiere es una gran vendimia y pues vamos a tener diferentes actividades diferentes comidas algunos alimentos como lo son este pasteles empanadas de pollo de carne de lo que usted pueda pedir ahí ahí se lo vamos a tener eso para los desayunos solamente ¿no? para los almuerzos para los almuerzos ya le voy diciendo para los almuerzos también tenemos mondongo tenemos algunos pinchos tenemos arroz chino el muy sonado mondongo ¿no? porque el muy sonado mondongo sea el mondongo del seminario ajá pero sabe que tenemos esta esta cantidad de comidas ¿no? pero también a veces hace falta como darle un deleite al paladar ¿qué tenemos también para deleitar el paladar? también tenemos dulces típicos bastante dulces típicos algunas tortas algunos este dulces de lechosas dulces de piña vamos a tener diferentes dulces y no solamente comida ¿no? pero no solamente hay que deleitar el paladar sino también hay que deleitar el oído entonces también tendremos que ese día tendremos algunos musicales o sea algunas personas que nos van a colaborar en un musical en vivo música campesina como lo conocía bastante aquí en el tachera ¿no? entonces van a venir diferentes grupos musicales de esta gran música campesina y pues van a estar acompañándonos en esta misma vendimia pero solamente música comida dulces no solamente es suficiente sino que también vamos a tener diferentes actividades deportivas como lo son juegos para los niños algunos inflables trampolines ¿verdad? y pues como se ha ido difundiendo por algunas redes sociales del mismo seminario se van a tener otras actividades como lo son un juego de fútbol ¿verdad? un octagonal de fútbol un octagonal también de voleibol y una carrera 5K una carrera 5K en el propio seminario así que están todos invitados a esta gran vendimia del seminario como su nombre lo refiere una gran vendimia si esta va a ser la gran vendimia del seminario y pues en estos días pues ustedes van a estar escuchando este mensaje o esta propaganda hacia esta vendimia bueno hemos llegado ya al final de este programa esperamos que cada uno de los detalles de las cosas que hemos compartido pues hayan sido de gran importancia para ustedes agradecido con usted Alexis por haber pues acudido a la invitación no sé si quiere también dar un último saludo para ya ir cerrando el programa agradecerle a usted Jefferson aquí a la a la emisora católica del Táchira Radio Natividad y pues agradecerle a cada uno de aquellos radioescuchas que estuvieron atentos del mensaje que se les ha dado hoy esta pequeña catequesis del Papa Francisco y algunos puntos que se nos han dado en nuestra catequesis acerca del Espíritu Santo que muchas veces se nos han ido olvidando pero que con esto lo reforzamos agradecerle a todos y cada uno de ellos bien pues sin más que decir y hacer referencia pues nos vamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén fue un placer hablar con ustedes y compartir en esta tarde del viernes 3 de junio este programa de Configurando Pastores nos encontramos nuevamente el próximo viernes con el favor de Dios y bajo la bendición de María Santísima también que nos ayude a seguir compartiendo con ustedes este bonito regalo de la vocación bueno ánimo y a pedir ese Espíritu Santo para que brote también la gracia de ser testigos de Cristo resucitado chau chau nos vemos y continúen con la mejor música la música católica la que se escucha aquí en Radio Natividad a la víspera de Pentecostés y continúen a la víspera de Pentecostés que abrita el corazón de Pentecostés